En un entorno natural excepcional y con la guía de los mejores profesionales en el arte de educar, el Liceo de Loja garantiza altos estándares en la formación académica y humana, en la experimentación, en el descubrimiento, en los aprendizajes significativos. Aulas totalmente equipadas hasta para 25 estudiantes. Reserva y a tu cupo 2022-2023 al 099-680-7743. Con el Liceo de Loja, llega más allá. ¡Gracias!